Cápsula 4 y última, escenarios. Nosotros te vamos a dar una propuesta para hacer un vecindario. Utilizamos papel que teníamos de otras cosas, por ejemplo, de publicidad vieja. Les dimos la vuelta y trabajamos en ello. Dibujamos casas y árboles, pero lo puedes hacer con otras propuestas, por ejemplo, cartón. Con ayuda de las cajas que tengas en casa de leche, alguna caja de cartón que haya sobrado, pueden ser algunos vasos de unicel, botecitos o cosas que tu mamá ya no utilice, vamos a hacer nuestro escenario. Vas a hacer casitas o puedes inventar el edificio donde vives o un nuevo escenario, por ejemplo, la luna. Nosotros aquí te vamos a dar una idea de un vecindario. Fíjate cómo quedó nuestro escenario. Eso que se observa al fondo es nuestro escenario. No se ve mucho porque es de noche. Te mostraremos otro escenario para que lo puedas ver mejor. Así se ve con luz. Pintamos las casas, hicimos árboles, pusimos edificios y a nuestros personajes, si te fijas bien, están todos ahí. Hay uno extra. Búscalo. Tiene un leopardo en la cabeza. Espero que te haya gustado nuestro escenario y que nos muestres cómo quedaron los tuyos. El de nosotros es un vecindario. ¿Tú qué nos quieres mostrar? Aquí está otra propuesta de cómo organizamos el vecindario. Pusimos a todos los personajes, incluso trajimos algunos juguetes. Agradecemos a la niña Nicole y Tatiana que nos ayudaron a hacer todos los dibujos. Son obra de ella. Saluden, chicas. Si tú quieres mandar tu propuesta, es importante que tomes algunas medidas de seguridad, como Nicole y Tatiana. Ellas tienen un cubrebocas para evitar que su rostro se vea completamente. Te puedes poner un antifaz, una máscara o puedes ponerte tu autorretrato para que no te reconozcamos. Espero que la actividad te haya gustado y que integres todos los elementos. El autorretrato, los bordes del cuerpo y los escenarios. Nos vemos después para seguir jugando. Muchas gracias.